Hola, aquí estamos otra vez. Vamos a hacer otro video. Sigo en el plan de hacer decoraciones sencillas, económicas, para usar en brochecitos pequeños. En este caso, esta es mi versión de una margarita. Sale muy económica porque el listón no es muy grande, no es muy ancho. Así es que para hacer esta hermosa margarita, vamos a utilizar listón. En este caso yo usé barrotado, pero se puede usar satinado también. Es de un centímetro de ancho. Para lo cual vamos a cortar 25 pétalos de 1 por 3 centímetros de largo. Y vamos a utilizar para armar y para cubrir nuestra flor, dos círculos de 2.5 centímetros. Vamos a necesitar un centro para nuestra flor, de preferencia en color amarillo. Yo aquí tengo este botón o esta piedrita que es amarilla. Si no tienen, pues podemos hacer alguna con alguna bolita de algodón, dependiendo del tamaño que lo necesitemos, y forrarla con listón amarillo. Bueno, es al gusto. Vamos a necesitar nuestro encendedor, unas tijeras y nuestra pistola de silicón caliente. Ok, vamos a empezar. Es muy, muy, muy fácil. Más fácil que nunca. Ok, aquí tengo ya cortadas las tiritas de listón de 3 centímetros. Entonces, lo único que vamos a hacer con mucho cuidado es redondear uno de los extremos. Para lo cual usamos nuestro encendedor, vela o lo que tengan. Yo lo paso por una esquinita, por la otra y redondeo. Con mucho cuidado y no aplicándole demasiado para que no se nos vaya a manchar de negro nuestro listón. Bien, vamos a redondear otro, un lado, el otro y redondeamos. Como siempre les digo, hay que tener a la mano algo de material por si llegamos a echar a perder una tira de listón o al armarla nos llega a faltar, no quedarnos a medias. Ok. Así de sencillo, no tenemos que hacerle absolutamente nada. Y vamos a ir armando nuestra flor sobre un círculo de fieltro. Lo único que vamos a hacer es que los vamos a ir pegando. Yo aquí ya los tengo hechos. Entonces ponemos silicón. Y vamos acomodando. Yo nada más le di dos capas, dos vueltas. Si desean pueden darle una más, pero no creo que sea necesario. Colocamos silicón. Y le vamos dando forma. Yo lo voy empalmando un poquito para que no quede tan separado. Vamos a colocar otro. Otro poquito de silicón. Y empalmamos un poquito. Y lo vamos acomodando. De esta manera vamos a seguir pegando hasta completar todo el círculo. Así queda la primera ronda de nuestros pétalos. Vamos a empezar la segunda acomodándolos de forma intercalada entre los dos de la línea anterior. Colocamos silicón. Y vamos pegando. El procedimiento es exactamente el mismo. Lo vamos acomodando conforme vaya siendo necesario. Para irle dando forma. Y de igual manera vamos a seguir pegando pétalos hasta completar todo el círculo. Y así de sencilla quedan. Es una flor muy muy fácil. Entonces como les digo, el centro que ustedes tengan puede ser el botón. O puede ser esta piedrita sencilla amarilla. Pero en este caso voy a usar el botón para hacer el par. Entonces ponemos silicón suficiente. Y pegamos nuestro botón. Tengo estas catarinitas que me encantaría poder pegar. Pero están muy grandes. Me gustaría tener más chiquitas. Bueno. Entonces ahora vamos a pegar nuestro broche. Ponemos suficiente silicón. Y lo pegamos. Le ayudamos un poquito. A que pegue. Y para cubrir esto utilizamos el otro círculo de fieltro. De esta manera afianzamos más el broche y cubrimos las pequeñas imperfecciones que hayan quedado. Y pegamos. Esta flor obviamente la pueden hacer más grande. Depende del tamaño que la necesiten. Pues cortan su listón. Y así de sencillo. Y así de sencillo. Y así de sencillo queda mi versión de margaritas. O sea algo muy fácil y muy económico. Y muy bonito. Espero que les agrade. Les sean útiles y las pongan en práctica. Hasta la próxima. Bye.